Gracias, señora presidenta. Señor ministro, un gobernante es credible en la medida que los hechos acompañan a las palabras. Y por eso el Partido Popular no puede mirar a los ojos a los hombres y mujeres que dedican sus manos, su energía y su esfuerzo al sector del aceite de oliva. Porque durante los nefastos años del gobierno del Partido Popular se incumplió con el olivar, se hizo o se mal gestionó una PAC y se mal repartió entre los agricultores. Siempre que el Partido Popular gobierna en España, siempre España pierde fondo de la PAC. ¿Y quién paga las consecuencias? Los pequeños y medianos agricultores. Se contaron medias verdades para decir que nunca fue una prioridad para el Partido Popular el olivar. Y abandonaron a su suerte a una parte, al sector del olivar, aquellos que producen más del 50% de la producción mundial. Por eso, señor ministro, resulta certero y nos encontramos satisfechos con la gestión y la planificación del gobierno en el corto… Señor diputado, espera un momento, por favor. Ruego respeto a quien tiene el uso de la palabra. Silencio, por favor. Continúe, señor diputado. Gracias, señora presidenta. Por eso, señor ministro, nos resulta satisfecho la gestión y la planificación del gobierno a corto, medio y largo plazo. Una situación y una estrategia inteligente para el olivar. Miren, el olivar constituye una parte esencial de la economía, de la biodiversidad, de la vertebración y la cohesión territorial de nuestro país. Para también mi provincia, la provincia de Jaén, con sus 66 millones de olivos. La situación provocada por el coronavirus, la tendencia a la baja de los precios previos a la pandemia y la necesidad de un precio justo que mantenga la renta de los olivareros. Ha hecho que este gobierno haya tomado medidas serias con una prioridad muy clara, mantener las rentas y mejorar la competitividad del aceite de oliva en el mundo. Y permítame una reflexión, señor ministro. A mi juicio, imprescindible, usted bien lo sabe, y es la valoración honesta de su gestión a favor del olivar tradicional. Sí, el olivar que olvidó el Partido Popular cuando gobernaba. Una apuesta valiente la que usted ha hecho, la que el ministerio ha hecho, por la viabilidad del olivar tradicional. Y, como bien sabe, que tiene consecuencias muy positivas para nuestro país. Por eso hoy el olivar tradicional cuenta con un gobierno que es cómplice y que también ayuda a sacar adelante este olivar tradicional, con un aliado que es el gobierno de España. Por eso, señor ministro, usted puede mirar a los ojos de los olivareros, porque es y ha hecho un trabajo valiente. En este sentido, señor ministro, ¿cómo ve el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la situación actual del olivar y las perspectivas para la próxima campaña 2021? Gracias. Gracias, señor Serrano. Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sí, muchas gracias, señora presidenta, señor diputado. Muchas gracias por su pregunta y comparto enteramente su reflexión. Efectivamente, este es un gobierno que actúa. Y un gobierno que actúa en un sector del cual somos líderes mundiales en cantidad y en calidad. Pero no hace falta solo decirlo, hay que hacerlo. Hemos tenido una campaña 18-19 con una cosecha récord de 1.800.000 toneladas. Hemos tenido después una campaña 19-20 más baja, 37% más baja. Pero todo ello ha producido un desajuste estructural arrastrado atrás entre la oferta y la demanda y claramente una bajada de precios que no retribuyen justamente a los olivareros y especialmente, como usted muy bien señalaba, a los olivareros tradicionales, esos pequeños olivareros que no solo explotan la tierra y nos dan un buen producto, sino que además mantienen el tejido social y el medio ambiente de nuestra tierra. Por tanto, es tan importante. Y por eso me he reunido en los últimos días con todo el sector, cuatro meses antes del comienzo de la próxima campaña, para con cooperativas agroalimentarias de España, con las organizaciones profesionales agrarias, con la interprofesional, con la industria, los almazaras, los exportadores, el sector de lujo de oliva y también con la cintura de mesa. Para conjuntamente compartir diez medidas, un paquete potente que el Gobierno lleva adelante en materia de ordenación de la oferta, de calidad y de trazabilidad y de promoción para conseguir que este sector tenga un presente y un futuro, que lo tiene y optimista. Y vamos a trabajar con corresponsabilidad con las comunidades autónomas y con todos los actores, con cooperativas, que tiene dos tercios del volumen del sector. También con la interprofesional, para diseñar esas medidas y llevarlas adelante que nos permitan, con el apoyo de la Unión Europea y con el diseño de la futura PAC 21-27, conseguir que este sector sea rentable, que tenga un futuro desde el punto de vista económico, social y ambiental. Este es el objetivo de este Gobierno, que se preocupa por los agricultores, por los ganaderos y los pescadores, que se preocupa por todos aquellos que nos dan alimentos suficientes en cantidad y calidad y del cual estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Aplausos